¡Hola Elementos! Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Las Elementales Estamos aquí en la cocina Bar Srash de Ana Y estamos todas aquí, pero tenemos unos invitados especiales Van a venir los fitness con nosotros Y va a ser un programa casual hoy ¿Y qué vamos a hacer? Cuéntanos Estamos en un rato que se llama Al Chile Así tal cual Al Chile van a tener que contestar unas preguntas que les vamos a hacer Y nosotros vamos a decidir si les creemos o no les creemos ¿Qué pasa si no les creemos? Si no les creemos van a tener que comer de estos chilitos Que es uno cada vez más picoso que el otro Este es el habanero, ¿no? Uno es serrano Este es el manzala Y el otro es el que te gusta Si la pregunta es fácil, pues van a comer un chilito fácil, ¿no? Digo estos que no pican tanto No te vayas a equivocar Nuestros muchachos de fitness no son de México Entonces pues no saben exactamente qué tan picosos son Y cuánto van a aguantar Entonces, bueno, vamos a dejarlos con el equipo de fitness que... Van a llevar la batuta mi queridísima Ana, la Burpee Queen Y María José Suárez, la belleza, las mujeres, las mexicanas Cada Chile va a tener su nivel de dificultad Vamos a partir suave Si es que nadie le cree a las propuestas que están dando Tenemos que levantar la mano Si más de la mayoría levanta la mano Hay que comer igual, aunque hayan respondido Si deciden no responder, se come el chile Pero nosotros nos vamos a ir de aquel lado para dejarles todo Este lado de la fitness, nosotros vamos a ser las jueces ¡Bienvenida a fitness! ¡Uh! No hablen que los escuchan Porque le huele la boca a Doritos Ah, sí, aquí hay, ¿quieren? No, porque te huele la boca por ejemplo No, porque ahorita vas a comer algo mejor Qué bueno que están aquí con nosotros ¡Hola! Se ven muy contentos Nicola Sí Cristian y Nicola van a ser nuestros cometidos de India Ustedes van a ser los que nos van a dar suerte para este proyecto No digas que no cubano Ni en inframundo hice esto Llave de luz, llave de luz, llave de luz No se repiten si no salimos de inframundo, ¿no? ¿Se acuerdan del juego que hacíamos de John Munkamuk en todas las preguntas? Ah, sí, sí, sí Bueno, ahorita va a estar más difícil todavía Y si ustedes dicen mentiras o no les creemos Van a tener que empezar a probar varios chiles en México Sí, sí, sí ¿Cómo vas a probar el chile? ¡Claro! No te sé si lo necesitas en él, te sé si lo vas a morder ¡Ay! Por eso les tenemos aquí agüita Porque como son de Cuba y de Perú A lo mejor se van a enchilar un poquito Pero esto es al chile y empezamos con las preguntas Si tuvieras que eliminar a alguien del equipo fitness ¿A quién hubiera sido y por qué? ¡Oh, buena! Aclárenos, el equipo fitness son como nosotros todos Yo creo que hubiera sido bueno ustedes, ¿no? Lo tienes que decir O sea, Nicola jamás No, Nicola jamás Nicola es bueno ¿Nicola es bueno? Te voy a ver lo que no pica para mí No contestes ¿Esto pica? No, no pica Pero cómetelo completo No Si no contesta Es más completo, está chiquito ¡Madre mía! Tú tienes un estómago de al rey Sí, para tu pica Por decirnos malas Por decirnos malas ¿No hay agua caliente? Esa era agua caliente, para té Venga Yo, a las dos, listo Tiene que ser una No, no, a las dos A mí son las dos Es como una Es como una Es como una Entonces te comes el chile chiquito Nada gana por hacerme comer el chile chiquito No está Venga Bro, ¿y cómo así que no pica? ¿Listos para la tercera? ¿Cuál ha sido el reto más grande de tu vida, cubano, de mi vida y de mi corazón? Cruzar, cruzar, estoy hecho a Florida En balsa ¿Se puso el estómago en balserito? ¿Se puso el estómago en balserito? Que coma ¿Por qué nunca puso en balsa? Que coma Están mintiendo Están mintiendo No le creo No le creo Que coma Ah bueno, termina, termina Termina de eso Termina de eso, termina de eso Dame más agua, por favor No, chile, ¿por qué no contestaste? Contestaste malo de la pregunta Toma, es la pira, prima Está como en las pistas Que le decíamos Cristiana, apúrale Yo así lo quiero pasar Se está llorando No No Este es el habanero Este es el chile manzano Este es el jalapeño Este es el de Cristian Y este es el de 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 Siempre dijo que Su nepe parecía un de bobo No, que el de Que el de Que el de era ancho Por eso Por eso De la aldea A quien te coges A quien matas Y con quien te cazas A quien matas Y con quien te cazas A quien matas Y con quien te cazas A quien mato Y con quien me consiguió todo Es como para casarse Chamba Antro Fiesta gratis Todo Y mato Si creo que hay té Si No creemos Tu Ya deja eso Cristian Con quien te cazas No, no, pero eso no Es otra Cuando tengas tu programa Tu decides Exacto Con quien te cazas A quien coges Y a quien matas Mato y té Si te creo Me cazo con la tía Meli Porque cocina Ok Y te coges Y te coges Ahora está Mauricio acá Lo traigo de Cristian Ten cuidado Yo Me abusiste Estoy un maricón Me cojo a Mariana Te fuiste Te cojo Te cojo Porque dice que él tuvo oportunidad No le creemos 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 Escoge Ok, ya te escucho Mira, Lea A quien si te cogías Bueno, me cogía a Mariana José No te culpo Nicola Va Aproximadamente Cuantas veces te masturbaste Estando en el reto Eso no puedo decir Y en donde Osea queremos la ubicación Porque mira me habías contado Pero vamos a decir si es la verdad Venga No, eso no va a dar mejor como No, ya Come Come El más picante No, el más picante Le tocaría el ancho ¿Que el ancho? ¿Cómo se busca? No, ya Come ¿Y por qué no le preguntan eso al mario? También También Así que pensando Te lo juro que eso va a salir en la prensa en Perú, brother Va a salir Nicola se pajeó en estos cuatro elementos No, ese tiene pinta que... El naranja no pica mejor Yo en mi defensa puedo decir que yo tenía tendinitis Por eso no me he podido pagar Mentira Se la jalaste en el baño Se la salió en el baño Nicola me preguntaba donde quedó, me la jalaba para dejar de hacerla también Se quedaba húmeda Ya no Repica mucho Ese no pica Está horroroso Venga ¿Cómo es esta mujer? Ok Yo puedo decir que dos veces a la semana Noo ¿En serio? Soy hombre, tengo que pensar Ajá, pero ¿en dónde? Todos los hombres se pajean Y las mujeres también A huevo Obviamente mi intimidad en el baño ¿Quién no se pajea en el baño? Yo te paje este muero de los niños ¿Limpiabas? Sí ¿Era baño el hombre o la mujer? No, pero no Cuando se te pone duro el chile En la aldea ¿Qué hacías? O sea, mi chile No, yo digo que el mío No O sea, ¿qué hacías? Pensabas en algo O pensabas en alguien No te aguantabas, te la jalabas, te la acomodabas Lo que pasa es que me aguantaba, de verdad Me aguantaba, me la acomodaba para un costado y listo Yo también ¿Listera? ¿Tú también? No, sí, 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 o sea Lo que pasa es que a veces me levantaba con la rata parada Y nosotras estábamos ahí Por eso yo dormía Por eso dormía ¡Clarooo! Dormía como momia ¿Qué es lo más raro que has buscado en internet? Ahora cubano Oh, lo más raro que has buscado en internet Uff, en el que hubo un poco más raro ¿Cuántas en tres cosas? Todos los videos raros que sale en YouTube que dicen que no los busques Los hubo buscado ¿Pero como que de qué son? Porque no lo sabemos El video es en YouTube que se llamaba Two Girls, Four Cop Que es súper cochino Ok Yo no sabía que era, pero lo busqué ¿Cuál es la idea? No miente No miente No miente No miente ¿Te paseaste? Estás loco Si estuvo raro ¿Tú? No, yo lo que busco Que para que no es raro es Que busco este Me meto a equvideos.com Y pongo Road Sex Hard Eso que agarra la Que hace Se refleja Sí Que así se agarra Que la agarra fuerte Y que lo cochiten Sí, porque así le gusta a Nicola ¿Tú como sabes que así le gusta a Nicola? No lo dicen No lo dicen No sé quién habrá dicho Si hubieras ganado el reto de León ¿A quién hubieras mandado a tu lugar? Robert 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 Dilo Robert ¿A quiénes estaban? Robert No, no, no. ¿Quiénes estaban en la aldea en ese momento? Robert No, no, el que fuera Ah, ya Hubiera matado a James Sí, me lo dijiste una vez ¿Eh? Hubiera matado a James Para despedirnos Yo quiero que le den una última mordida Robert no le hiciste tiempo a matar Ya, ya lo dijo a Robert Prueben estos chiles, por favor Ya A ver, muérdalo ¿Muérdelo? Bien, Cristian Ay, no Mira, mira, como lo hizo tu hermano Hijo de la puta madre Muérde Ok, muérdete, yo pienso que está picante No Ahí está, hay más agua, hay más agua No, 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 no No jodas, no, por cierto, no No, no jodas No, no jodas ¿Cómo haces? Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado ¿Cuál es la mordida? ¿Ustedes? Elementos Muchas gracias Nicola, ¿quieres decir algo a las elementales? Por favor No la pasa bien Pero va a volver a estar aquí, se los aseguro Terminamos el capítulo de hoy, espero que les haya gustado muchísimo No me gustó Creo que Nicola se fue al baño Les tocó vivir a Chile, pero de todas las actividades que vamos a hacer les tocó una light, así que agradecemos Oye, esto parece estar fruto Parece estar fruto Oigan, y yo creo que para terminar tenemos que comprar chile Ok Sí, aún No, no, yo no voy a cogerle chile No, yo no voy a cogerle chile ¿Tú te comes este? No, no Yo no puedo dar mucho porque he cambiado de pizza ¿Usted cae? Esta casa no la toda así Venga Usted calle Dos, uno ¡REDO! Hijo de su madre ¡PUTA AMAR! ¡Hijo de su madre! ¡PUTA AMAR! ¡PUTA AMAR! ¡PUTA AMAR! ¡PUSTA AMAR! ¡AHHH! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me gusta! ¡No me pueden seguir en el capítulo! ¡Tú te pones mal! ¿Esto es bien? ¡No! ¡No! ¡Quizás gigante! ¡No! No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video